¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis enemigos, estamos hoy domingo de tag Bueno, no domingo de tag, estemos en un tag el cual me dominó Yo soy Isaac, el cual les dejaré en la descripción su canal para que vean el tag que él hizo Y a ver si a los youtubers, aunque el tag ya es viejísimo, ya he visto algunos como Pixelados Y otros youtubers que yo sí conozco, que ya lo han hecho hace un chingo Pero bueno, se me hizo buena la idea y además de que ya no he subido nada frente De frente a frente ustedes contra mí, aunque le estoy hablando a una pinche cámara Pero bueno, hay que empezar a conectar con el tag Son seis preguntas, la última es, por así decirlo, opcional Pero bueno, hay que empezar con las preguntas La primera pregunta las tengo anotadas en un ojito Yo no estoy con el celular, porque no puedo estar en un celular Porque mi celular es el que está grabando, ¿ok? ¿Qué tres youtubers tendrías en tu equipo? Bueno, hay que empezar con esta mamada Los tres youtubers que tendrías sería El gran y santísimo y ponderado Santumtum de Atocha ¿Por qué Santumtum de Atocha? Simple, porque si vieron las películas de Rec Bueno, desde Rec 2 hasta 3 y creo que la 4 No, la 4 no Los zombies al escuchar la palabra de Dios Y más los padres al predicar sus palabras más de la Biblia Los zombies atontaban, pues es la función de Santumtum de Atocha Lo cual va a atontar a los zombies y vamos a salir Como si nada, él les va a rezar el santo rosario de tantos percuentos De no sé qué tantas madres Pero sí, el Santumtum de Atocha es el primero El segundo es el Macalakesh El segundo YouTube es Macalakesh ¿Por qué? Porque es un perverso Se me hace una buena idea de esa de perversidad Y un poco de, voy a poner un poco de diversión a la cosa En vez de estar todos asustados Porque no mames, mi familiar es aguitado y todo el pedo No, el Macalakesh va a estar de quecharnos nuestro humor negro Que es papaya Y el último es el Vientamadre de Fernando Gazzola Fernando Gazzola es un amigo en cual estamos grabando Putilandia No mames, si vieron Putilandia 1 No mames, a veces nos pasamos tan chidas esas tardes y noche De puro pinche cotorreo y puro puto hula entre nosotros Y más Fernando que es Como es del norte, ellos son bien Vientamadre Bueno, nosotros somos los decentes Los del centro somos los decentes Y los de arriba son los hijos de la madre Pero bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta La segunda pregunta es ¿El objeto a tu izquierda es la única arma que tienes? ¿Qué tan jodido estás? Bueno, a mi izquierda A mi izquierda, a mi izquierda está la puerta Pero espérame, déjeme Como tengo un ropero, déjeme traer algunas cositas A ver qué puede servir Bueno, mis libros Solo me encontré lo primero Por si acaso estamos aguitados todos Y no sé, queremos salirnos de la onda un rato Alcohol 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 etílico del 70% Puro de caña Ese nos va a servir por si acaso Un pinche traguito de puro alcohol Así Tomadito, cabrón No mamadas, güey Tomado Como tomamos el tequilita así Aunque nos puede hacer daño Pero bueno, es la primera Ni me pregunten por qué lo utilizo La segunda cosa que puede servir Si por ahí nos encontramos un encendedor Es el desodorante Lo cual no van a ver la marca No, luego me ponen strike Como gracias No sé quién autor me puso un copilero Bueno, qué pasar con el video Ya después mentamos madre La segunda cosa es un desodorante Si ustedes van en la calle En un apocalipsis zombie Y si encuentran un encendedor Les va a servir mucho Porque saben que eso es Trae alcohol El alcohol prende ¿Cómo se llama? Es fan Inflamable Lo que causa es que Cuando prendemos el encendedor Y la apretamos Va a ser una pinche llama Que los va a quemar a todos, cabrón Y la última cosa Y la última cosa Y más mamona Es unos gogles ¿Cómo se llama? Unos gogles Unos lentes para eso de bucear Cuando vas al mar Es cuando me los llevo Es los que me llevo Cuando era chiquito A ver No mames wey Me voy a ahogar aquí Pero sí Los utilizaría Nomás por la cosa De que me sumergiría al agua Como no saben Nadar los zombies Y me estoy jugando Y me van a quitar Bueno Como los zombies no dan Me meto al mar Y a la chinga Aunque tampoco sé nadar De seguro Me muero ahogado, cabrón Porque esas cosas Nos van a servir un poco Pero bueno Esas son las tres cosas Bueno Las cosas que tengo ahí Que encontré en el ropero La tercera pregunta Ya va a ser Si fueras un zombie ¿A quién morderías? Eso lo voy a hacer Breve y conciso Mordería a mi platónico Punto No voy a decir nombre No voy a decir quién va a ser Yo nomás Nada más La cuarta pregunta sería ¿Cuál sería tu plan de supervivencia? Mi plan de supervivencia Se va a abrir acá Bien Working Dad Bien Resident Evil Todo el pedo Que sería Si yo no sigo O veo un zombie Lo primero es Agarrar unas cosas De mi pinche cocina Como cuchillos Sarténes Un pinche aceite Alcohol De todo cabrón Y con eso Llevármelo como si fuera Un nacional de armas Acá caseras Y me voy a ver Bien de pinche Película Serietística De todo el puto mundo Pero Tengo una buena supervivencia Irme a una comisaría Aunque aquí no sería Llamar a comisaría Sería más como Ir al centro de policías Y si hay armas Agarrar armas Irnos a la pinche Militalizara Y ahí agarrar Más armas Y tanques Y tanques Y todo el puto pedo Y hay que darnos Para toda la puta vida Y encontrar un chingo De comida Agua Y todo el pedo Y sembrar Nuestro propio Acá Nuestro propio Como si fuera Minecraft Nuestras propias Vacas Propias semillas De esto Papas Y todo para sobrevivir Sería Muy pinche mamón Pero si haría eso Sería más factible Y puedes sobrevivir Mucho tiempo Antes de que Por pendejo Te muerda Pero pasemos A la siguiente pregunta La quinta Si no me equivoco Si tus padres Se hicieron zombies ¿Qué harías? La neta Los mataría Sin perdón Los mataría La chingada Esto es supervivencia No No tengo Nada en sentimental Por así decir Que me daría De una espinita De no hacerles nada Y mejor irme A la chingada No Por supervivencia Los mataría No Así soy yo No soy violento A menos de que me provoquen Pero Ya la última pregunta ¿Quiere que pase El apocalipsis zombie? La verdad Si me gustaría Que pasara Un apocalipsis zombie Porque se cabreara Toda la puta mierda Que hay En todo el mundo Que si ignorantes Que si esto Protesta Guerras Que ahorita Hay guerras Yo me informo Rápido Si Hay unas guerras Por ahí Por Europa Pero Esa ya es cosa Que no les interesa Pero bueno Si Todos mueren Se acaba Tanta mierda En el mundo Como ahorita Lo de Oaxaque Que se me hace Tan No quiero hablar Todo Un poco De eso Porque se me hace Triste 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 Eso es lo que Está pasando En Oaxaca Si no saben Que está pasando Pongan en Google De Oaxaca Y es los pinches Primeros titulares Que le sale Eso Está pasando Bueno Ahorita que se me está Ocurriendo Ya sé que también Me hierro Otro objeto Si tuviera Un objeto Sería un pinche Tracuache Misilero De todos los tiempos Una gran Es una gran Arma nuclear Ese pinche Tracuache Que no mames Lo hicieron tanto Mime esa mamada Que me estoy Ay cabrón Pero si Por eso me gustaría Que pasara una Apoclesis Zombie 2 Si se pudiera Regenerar el mundo Sería mejor Y no crear Tanta mierda Aunque Yo sos También una mierda Y ya lo último A quien Tajearías O quien querías Que haga este Taj Voy a nombrar Nomás a dos personas Porque la tercera O cuarta O quinta No se me ocurrió Primero A Kaide Sims Una gran amiga Kaide Por favor hazlo No importa si tardas Un chingo Pero también hazlo Está divertido el tag Porque te hace pensar Un chingo de cosas Acá super De serie Como The Working Acá De que vas a hacer Si pasara Como sobrevivirías Y es que No estás tan pendejo Y de la nada Te dejas morir Quedas en shock Aunque por ahí Se me ha ocurrido Hacer unas bromitas Si Y a Fernando Jaciola También carnal Quiero que lo hagas Hijo de la chingada Bueno Tu que casi no subes Videos Cuando se te da La pinche gana Subes videos Pero ahora Ya tienes Una gran Una gran Una gran excusa Para subir videos Que es este tag Pero espero que lo hagas Carmen Y bueno Aquí ya pasamos al final De este video Espero que les haya gustado Mucho este tag Que tengan un bonito Domingo Que la pasen muy bien Con su familia Y espero que Espero Y espero Suscríbanse Darle like Y comparte Lo que es súper importante Que lo compartan Con sus amigos Para que crezcamos Más en esta gran Comunidad Donde creo que La comunidad Todos se respeten Todos se respeten Y nos ayudemos Mutuamente No como ustedes Piensan Eso no Mutuamente Como Sakamoto Que nos ayuden Terraria Y cosas varias Igual Si quieren consejos Cualquier mamada O cualquier sugerencia De que haga videos Tag Porque si hay visto Unos tags Si he pensado Hacer tag Pero si Quieren más recomendaciones De este No más me lo dicen O cualquier consejo Me pueden hablar Con toda Pinche Perdón Me pueden hablar Con toda confianza En Twitter Ahí me pueden mandar Mensajes Y conversar conmigo Yo Sutilmente Les voy a responder Bien Si es que Si es que no estoy Ocupado Porque a veces En el trabajo Estoy ocupado Muy ocupado Pero espero Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos Mañana Con Putilandia Adiós